Música Este es un saludo muy especial para toda la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua y para Chihuahua Capital, desde el Hijo del Rayo hemos estado platicando con gente de allá y la verdad estamos bien contentos nos hicieron el favor de venir a la capital y entrevistarse por acá con nosotros y nos platican todo lo que ha pasado en Chihuahua y cómo está funcionando miren, nosotros no olvidamos que en 1986 hubo ahí un fraude bien grande y que los tanques estuvieron ahí en la capital de Chihuahua de parte del gobierno democrático de este país para someter a la población es un pueblo aguerrido, es un pueblo que hace poquito estuvo queriendo asaltar el palacio del estado y yo creo que está bien, es gente que tiene bastantes huevos y que está haciendo las cosas con mucha dedicación yo sé, por lo que nos han platicado, que lo que falta mucho es quitar el pensamiento conservador que es lo que más atora a Chihuahua y a muchos estados del norte también pero cómo le vamos a hacer para sacar este pensamiento conservador bueno, pues primero les digo a todos ahí en Chihuahua primero es reconocer lo que somos en realidad es muy diferente ser de Chihuahua capital que ser de Juárez en Juárez en donde hay mucha gente de todo el país y gente de Centroamérica que ha llegado y ahí se queda porque ya no cruzó la frontera a los que son nativos y que viven entre pura gente de Chihuahua bueno, voy a hablar primero sobre los de Juárez y cuando hablamos de Juárez, hablamos de Veracruz porque también en Juárez hay mucho veracruzano y hay mucho centroamericano queremos decirles que la manera en que se están empezando a organizar algunos de poder hacer que sus barrios, que sus colonias empiecen a mejorar en cuanto a los servicios es un gran paso el segundo paso que les pediríamos a todos es que no solamente se organicen para eso cuando haga falta son como las faenas del campo donde todos salen y se apoyan es un trabajo comunitario muy importante, muy digno y que deberíamos hacer en todos lados ahí ya lo están haciendo porque pues no hay un gobierno realmente que se preocupe por el bienestar de la población hay mucha gente que está en las maquiladoras que ganan pues muy poco dinero y que están ahí porque bueno, pues ya están ahí pero eso no significa que tengan que estar tolerando los pésimos servicios que hay Juárez es una ciudad grande sabemos que han vivido una cosa terrible que fue una limpieza prácticamente étnica en donde lo que buscaban era el desplazamiento de miles de personas para poder quedarse con ciudades, con espacios y con territorio casi sin gente porque hay grandes reservas de gas en todas esas zonas y las transnacionales van a entrar entonces cuando una transnacional está muy interesada pues mete grupos paramilitares mete bandas criminales que son paramilitares pero que se dedican a lo criminal y desplazan a la población para despoblar Juárez ya vivió ese proceso Juárez tendría que empezar a salir de eso y no porque las transnacionales no tengan interés sino porque sencillamente ya lograron ese objetivo la gente que se quedó en Juárez es la gente a la que a nosotros nos interesa porque ahorita es la gente que tiene que construir una nueva realidad a los gringos no les conviene que haya ciudades poderosas en su frontera y que sean mexicanas lo que ellos quieren es que haya ciudades de ellas donde todo el tiempo la gente cruce para estar comprando pasa en muchos lugares pero ¿por qué no quieren ciudades de un millón, dos millones o tres millones de habitantes en su frontera? porque también ellos empiezan a bajar porque también baja la gente a comprar a México y porque es una economía más fuerte una ciudad grande, pujante que está mirándose de frente de frente con las otras ciudades americanas o sea, lo peor que le puede pasar a los gringos es que nuestras ciudades fronterizas sean ciudades poderosas así que a Juárez le decimos que el futuro es muy importante ahí y que pueden hacerlo ¿cómo le vamos a hacer? ya dijimos vamos a organizarnos de una mejor manera a los que ya entiendan cómo está el proceso de lo que tiene que pasar políticamente en el país porque todo lo que ocurre en tu calle es un asunto público y al ser público es político entonces hay que afiliarse al movimiento de regeneración nacional para poder organizarnos mejor así que ahí les encargo mucho sabemos que hay muchas personas que llegaron y que no tienen ni papeles ni acta de nacimiento entonces yo si quiero comentarles que a todos aquellos veracruzanos que se encuentren en Ciudad Juárez que por favor se comuniquen al hijo del rayo si no tienen papeles porque los vamos a conducir con personas que nos van a apoyar allá para que también podamos gestionar en Veracruz que les den sus papeles así que échenos la mano, comuníquense con nosotros seas del estado que seas si no tienes papeles haznos toc toc y vamos a ver cómo te apoyamos para que tengas tacto de nacimiento para que tengas todo lo que diga quién eres, de dónde eres y que puedas tener una credencial para votar porque tu voto tu voto en Juárez es determinante para el cambio de lo que estás viviendo en Juárez para la gente de Chihuahua capital pues comentarles que también necesitamos una organización miren, ya estamos un poquito más organizados y estamos entendiendo las cosas pero cómo vamos a quitar el pensamiento conservador en Juárez es más abierto porque hay de todo pero en Chihuahua pues lo que necesitamos sí es desafiar cuatro elementos que son fundamentales para esto uno, legitimidad del gobierno en funciones y no solamente del PRI sino del que viene del PAN cómo es posible que Javier Corral que es tan inteligente, tan brillante, tan vanguardista permanezca en un partido como Acción Nacional que es traidor a la patria entonces, pues vaya, ustedes dime como dice el dicho, ¿no? dime con quién andas y te diré quién eres, Javier Corral no te creemos, güey no te creemos entonces aquí hay que eliminar ese pensamiento que hay en Chihuahua de que Javier Corral es salvación no, no es salvación son mentiras, es juego es pantomima, es circo, es pifia entonces, bueno, vamos a quitar eso segunda, pues el asunto de las creencias si nosotros seguimos deteniendo una estructura eclesiástica que sea fuerte, ¿no? pues ellos siguen dominando la mente y yo ahora les voy a decir un tema ¿cómo es posible que con tantos feminicidios en Chihuahua se sostenga una estructura religiosa como la católica en donde la mujer, pues es pisoteada es minimizada y donde además las mujeres no significan nada es una religión traidora a las mujeres es un tema que hay que discutir el tercero ¿cuál es el pensamiento de izquierda para Chihuahua? aquí aún hay gran historia sobre rebelión y revolución ¿cuál es ahora la perspectiva que tendría que tener Chihuahua frente a un gobierno central traicionero y culero como el que tenemos? y el cuarto punto también tenemos que empezar a dudar sobre el ejército y las policías ¿realmente están sacando de la inseguridad al estado? ¿a la capital? ¿realmente están viviendo mejor todas las personas? pues nada más hay para comenzar porque aparte de que yo sé que ustedes viven el día a día con los gasolinazos de la madre pues ya suena como que también empecemos a pensar en otras cosas así que si estás tú en Chihuahua si estás en Ciudad Juárez o en cualquier lugar de aquel estado grandotototote que nos llena de orgullo por toda su historia y por la capacidad de su gente para subsistir con climas verdaderamente adversos te decimos que desde el hijo del rayo creemos que ustedes también ustedes también son los que van a determinar duramente el cambio en este país el futuro el futuro también está en Chihuahua gracias Gracias.